Música Qué maravilla es poder disfrutar de este río, de este paisaje, árboles, este campo, pero si lo llenamos de basura nunca podrá ser como era antes. Nosotros en Bricomanía siempre hemos apostado por reciclar. Tenemos aquí, por ejemplo, el vidrio, rechazo, papel cartón, envases ligeros, pero tenemos una pequeña espinita. Con el material orgánico muchas veces no sabemos qué hacer. Bueno, aquí de Bricomanía os vamos a echar una mano en vuestra casa para que aprendáis a reciclar el orgánico, podamos hacer compost y a su vez vamos a hacer un mueble que será muy práctico para poder trabajar en la cocina. Programa muy interesante el de hoy. Vamos a verlo. Puro reciclaje. Cómo se nota que estas cosas te entusiasman, Cristian. Un mueble como este con su tabla para cortar alimentos y el cubo de basura para residuos orgánicos nos ayudará a que todo sea más cómodo, cocinar y reciclar. Y en nuestros Briconsejos de hoy seguimos precisamente en la línea del reciclaje. Vamos a convertir los bolsillos de un viejo vaquero en un original y práctico vaciabolsillos. Además veremos cómo reparar de forma sencilla un desperfecto en cualquier superficie de madera. Eligiendo la masilla adecuada conseguiremos que recupere rápidamente su aspecto original. Un árbol frutal será el protagonista en la sección de jardinería. Nuestro compañero Íñigo nos mostrará una técnica para dar forma a los manzanos y que crezcan de forma armoniosa. De momento volvemos de nuevo con Cristian y ese módulo que nos facilitará el reciclaje de residuos orgánicos en nuestros hogares. Pues nada, vamos a comenzar a trabajar y aquí tengo los materiales que vamos a emplear en el programa de hoy. Comenzamos como base un módulo que podemos encontrar en nuestra tienda de bricolaje. Tenemos de distintas medidas, es decir, anchuras, alturas. En este caso es un módulo bajo. Aquí vienen todos los elementos necesarios para poder montarlo. Una vez que lo montemos, con su puerta correspondiente, por supuesto, y sus bisagras, le pondremos una encimera. Esta encimera para poder trabajar, para poder cortar todos los productos en nuestra cocina y trabajar de una manera limpia, limpia, limpia. Rematamos nuestro trabajo también colocando un zócalo en la parte inferior y le daremos también un toquecito de color utilizando pintura en spray. Y para guardar todos los elementos orgánicos, nada más ni nada menos que un cubo de basura especial para ello. Y si queréis saber cuáles son todos los materiales y herramientas que vamos a emplear en el programa de hoy, consultad nuestra página web. Nosotros ya directamente nos ponemos a trabajar y comenzamos a montar el módulo que os lo hemos enseñado más de una vez aquí en Bricomanía. Así que venga, simplemente tenemos que seguir las instrucciones que nos dice el fabricante. Leemos bien, comprobamos que tenemos todas las piezas y ya podemos comenzar nuestro trabajo. Así que bueno, vamos allá. Cogemos una punta IEN, taladro atornillador, que lo tengo aquí presente, con la batería bien cargadita. Conectamos, retiramos ya estas dos piezas y vamos con el montaje. No hay ningún misterio a la hora de hacer este trabajo. Simplemente tenemos que identificar cada pieza, cuáles, para que no nos salga un mueble trapezoidal. Y para unir todas estas piezas vamos a utilizar tirafondos y tubillones, una unión mecánica. Así que vamos a montar ya la U, la parte trasera y la tapa. Y para unir todas las piezas. Esto ya está montadito. Las patas van en la parte inferior y ahora vendría la puerta. Entonces, normalmente los módulos se colocan de esta manera, pudiendo abrir la puerta hacia la izquierda o hacia la derecha. Pero nosotros vamos a hacer algo diferente. Os vamos a enseñar a desplazar las bisagras, colocarlas aquí abajo para que podamos abrir la puerta de esta manera. Aquí tendríamos el cubo, entonces los restos echaríamos al interior. Y también le vamos a colocar aquí un asa. Así. Pues bien, vamos a hacer los orificios para el asa y luego colocamos las bisagras. Entonces, sustituimos la punta AIE por una broca y hacemos el orificio pasante que tenga el diámetro suficiente para que pase el tirafondo. Bien vertical. Bueno, ya está y no vamos a retirar la broca porque la vamos a necesitar otra vez para hacer el siguiente trabajo. Veis que las piezas ya están mecanizadas, es decir, están los orificios hechos. Aquí colocaríamos la base de la bisagra y luego en la puerta la bisagra para poder abrirla a un lado y al otro. Bien, nosotros lo que hacemos ahora es desplazar esta pieza aquí, es decir, tomar estas medidas y llevarlas aquí. Y lo mismo en el otro lado. Tengo marcados los puntos y ahora hacemos, utilizando la misma broca, un agujero, en este caso un agujero ciego, para poder fijar la pieza porque tendremos que colocar ahí estos taquitos. Vale, una vez que hemos hecho los orificios, introducimos estos tacos ahí. Son unos taquitos pequeñitos, parecidos a los tacos que utilizamos para fijar piezas a la pared. Vale, ya lo hemos puesto en vereda y ahora colocamos ahí. Ya veis que tenemos los tornillitos preparados, los orificios que hemos calcado, la base para bisagras. Tanto en un lado como en el otro. Justituimos la punta, ponemos una punta para atornillar, ahí, e introducimos. Sin apretar mucho, ya que veis que tenemos aquí un pequeño hueco que nos va a permitir mover la bisagra izquierda-derecha y adelante y atrás también, con estos dos tornillos. Estos dos y este. Vale, vamos a ir colocando el resto. Os dejo con un briconsejo. Creo que Yagoba y un vaquero, no sé si se va a desnudar, va a hacer un striptease o nos va a hacer un invento. Vamos a ver qué pasa. Un gesto habitual al entrar en casa suele ser este. Vaciar nuestros bolsillos de llaves, móvil... Para ello existen los típicos vaciabolsillos. Hoy os vamos a dar una opción más original y divertida partiendo, precisamente, de unos bolsillos. Reciclamos ese pantalón vaquero algo deteriorado y que ya no utilizamos. Como veis, hemos recortado los bolsillos traseros manteniendo un buen trozo de tela alrededor. Necesitamos, además, una tabla en la que realizaremos dos orificios que nos servirán para colgarla después en la pared. Centramos la tela sobre la tabla y la fijamos con grapas por la trasera. A continuación, cortamos el sobrante y ya podemos colgar nuestros bolsillos. Si queremos que tenga forma circular, podemos utilizar también este otro método. Colocamos la tela entre los aros de un bastidor, de los que se usan habitualmente para bordar. Vamos tensando poco a poco sin llegar al tope, de manera que el bolsillo tenga algo de holgura. Cortamos el sobrante y colgamos el bastidor de una escarpia en la pared. Combinando varias de estas piezas, conseguiremos crear un rincón muy práctico y original en el recibidor de nuestra casa. Amigos y amigas, compañeros y compañeras brijoladores y bricoladoras, vamos avanzando. Esto va tomando forma y ahora vamos a trabajar con la puerta. Así que la presentamos ahí. Tenemos las bases de las bisagras y aquí tendremos que colocar la bisagra. Si le damos la vuelta, vemos que tenemos aquí una cazoleta, por lo tanto, tendremos que hacer aquí un orificio. Muchas puertas ya vienen mecanizadas. Nosotros, ya os lo he dicho antes, os vamos a enseñar cómo se hace. Utilizaremos una broca fresa. Entonces tendremos base de bisagra que se moverá izquierda-derecha y luego, cuando coloquemos esta, podremos ir adelante-atrás. ¿Vale? Pues vamos allá. Una vez marcado, cogemos la torre. Aquí la ponemos en marcha. Y hacemos un agujero ciego. Aproximadamente la profundidad que tendremos que taladrar es de 12 milímetros en este caso. Bueno, comprobamos el trabajo que hemos realizado. Así. Vamos a volver a ubicar la puerta en su posición. Ahí está. Lo pondremos aquí. Y aquí vendrá la cazoleta. Ahora lo vais a ver claramente. Y aquí amarraremos la pieza al módulo. Pero no vamos a colocar estas bisagras, puesto que tendremos que pintar ahora la puerta y el módulo. Así que vamos a prepararlas. Pues así, poco a poco, le vamos dando la vuelta a este módulo y vamos a comenzar a darle color. Por lo tanto, la superficie ha de estar limpia, de grasa, de polvo y seca. Eso es lo que he hecho ahora. Pasar un trapito con alcohol. Y una vez que lo hemos hecho, protegemos todas las zonas que no queremos que se pinten. En este caso, utilizamos, esto lo podéis encontrar en vuestra tienda de bricolaje. Aquí, ya veis, estos plastiquitos que vienen ya con cinta de pintor para poder pegar y proteger el interior de nuestro módulo que no queremos que se pinte. ¿Vale? Pues nada, ahí vamos poniendo la cinta de carrocero que viene ya con su plastiquito incorporado. Bueno, esto ya está. Ahora vamos a darle color y vamos a pintar solo las caras que están a la vista. Los cantos incluidos. Para ello, aquí tengo pintura en spray, color verde, la canica que está en el interior, que no está en adorno, sino que está para facilitar el mezclado de la pintura. Agitamos bien, ventilamos bien la habitación y ya le vamos a dar aquí, caña al asunto. ¿Qué os parece esto? Genial, ¿verdad? Si veis que es necesario dar una segunda mano, le dais sin problema una vez que se haya secado. Y leéis las instrucciones del fabricante. Tiempos de repintado, cómo actuar con la pintura o el esmalte o el barniz. Así da gusto, ¿eh? Y ahora vamos a la parte superior y vamos ahí aplicando, evitando que se acumule la pintura en una zona. Bueno, y acordaros, no os olvidéis que Bricomanía sigue al pie del cañón, como siempre, y que también en nuestra página web seguimos al pie del cañón con una paginita, una pestañita que dice tu galería de proyectos, donde podéis mandar los trabajos que hayáis alizado, ¿eh? Así que venga, bueno, yo le sigo dando a caña aquí y os dejo un ratito con Yagoba, el solucionador, que nos va a solucionar algo en un mueble de madera. Vamos a ver el consejo. Con el paso del tiempo y el uso continuado, los muebles de madera pueden llegar a sufrir desperfectos importantes. Repararlos resulta más sencillo de lo que imagináis. Lo primero que tenemos que hacer es elegir en nuestro centro de bricolaje una masilla especial para madera, que se aproxime lo máximo posible al color de nuestro mueble. Una vez que la tengamos, pasamos una lija fina y comprobamos que la superficie está bien limpia. Amasamos el tubo con las manos para ablandar el producto y ya podemos aplicar una cantidad generosa sobre el desperfecto, ayudándonos para ello de una espátula. A continuación, lo repasamos extendiendo bien la masilla a lo largo de la muesca. Una vez seca, pasamos un taco de lija fina, dejando la superficie totalmente lisa. De esta manera hemos conseguido reparar el mueble. Si queremos ahora, podemos aplicar una mano de barniz, que dará un mejor acabado a nuestro trabajo. Bien, ya tenemos la encimera preparadita. En este caso es una encimera de madera listonada, maciza, y sobre ella vamos a trabajarla y vamos a cortar los elementos que necesitamos cocinar y luego los echaremos al cubito. No la vamos a barnizar, os voy a enseñar luego un truquito para mantener esta tabla perfecta. Bien, ya lo tenemos. La pintura también se ha secado. Eso es muy importante. Retiramos la lijadora y vamos a montar ahora la encimera al módulo. Acordándonos de que la bisagra está en la parte inferior. Ahora lo vais a ver. Le damos una vuelta aquí al elemento. Bisagras. Debajo vendrán las patas. Y encima vendrá, o viene mejor dicho, la encimera. Que la hemos cortado a la medida necesaria. También podéis cortarla más ancha si queréis, o unir dos módulos, como vosotros prefiráis. Esta es la idea básica que os damos aquí en brico. Enrasándola en la parte posterior. Y ahora cojo el talado del atornillador, unos tirafondos y trincamos esto bien. Cuatro serán suficientes. Bueno, ya está. Fijaros que hemos tirafondeado la encimera. La razón es la siguiente. Si algún día la queremos sustituir porque está muy desgastada, soltamos los tirafondos y ponemos una nueva. O cambiamos de color o de madera. Ahora vamos a trabajar directamente con la puerta. Entonces le vamos a colocar el asa y las bisagras. Y eso es muy fácil porque tenemos todo mecanizado y no vamos a tener ningún problema. Las dos bisagras de cazoleta, sus tirafondos y aquí el tirador. O asa. Ya sabéis que tendréis que cortar este tornillo, que suelen ser un poco más largos, para adaptarse a los distintos grosores. Nosotros ya lo tenemos preparadito. Lo insertamos aquí. Ahí. Le damos unas vueltecitas. Y lo amarramos. Ahí está. Aquí. Y ahí. También esta es una manera de darle un look diferente a las puertas de la cocina. Las desmontamos, las fijamos bien, las pintamos, le ponemos un buen tirador y tenemos cocina nueva. Y ahora vamos con las dos cazoletas. Voy a acercar aquí a la mesa para que lo veáis bien. Ponemos aquí. Ponemos aquí. Y ahora introducimos los tirafondos. Y tener siempre presente que estos tipos de bisagras, insisto con ello, se pueden desplazar hacia delante, detrás, izquierda y derecha, para que se ajusten al mueble. Incluso más de una vez, seguro que os ha pasado con el tiempo y con el uso, las puertas se suelen desescuadrar un poco. Se caen o quedan un poco abiertas. Las razones es que se ha aflojado la bisagra. Entonces, volvéis a ajustar con estos detalles que os damos aquí en Bricomanía y listo. Y ya sabréis cómo hacerlo. Y ahora, sencillamente, colocamos la puerta. Ahí. Nos acercamos. Ahí. Una y dos. Ahí. Encaja perfectamente. Siempre podemos ajustar si no encajan las bisagras. Y ahora os vamos a dejar. ¡Tachán! Un momento de tensión con un vídeo de una seguidora de Bricomanía. Vamos a verlo. Pues soy Sara y tengo 34 años. La idea de hacer el mueble surgió por la necesidad de cubrir un espacio. Cubrir un hueco. Para inspirarme en cómo hacer el mueble, lo que hice fue buscar por internet, ver fotografías de otros comedores. Necesité hacer un boceto porque para hacerlo a medida es muy importante que tengas claro qué es lo que necesitas. La verdad es que tenía bastante claro qué es lo que quería hacer y fue una idea que yo desarrollé. Lo que es el montaje del mueble sí que lo hice yo. El pintar, que ya es bastante más tedioso, eso sí que me tuvieron que ayudar. Pues la verdad es que nos equivocamos poco en lo que es el montaje del mueble. Sí que es verdad que luego nos quedaron algunos desperfectillos que con las figuritas de decoración se disimulan muy bien. Pues repetiría los pasos tal cual porque es así como nos ha funcionado bien. Realmente, todo hay que decirlo, es un mueble XXXL. Buen trabajo. Este es más modestito pero también es súper práctico. Pues nada, os dejo un ratito. Nos vamos con un briconsejo de jardinería y volvemos porque nos falta colocar los zócalos, las patitas y el cubo. Ahora lo veremos. En el briconsejo de jardinería de hoy vamos a aprender a guiar este manzano para conseguir una mayor fructificación. Si observamos el crecimiento del año pasado, vemos que toda la coronación está compuesta por brotes del año de aproximadamente un metro de longitud. Esto nos indica que el árbol está bien vigoroso y entonces, cuando el árbol está vigoroso, si observáis, la tendencia de crecimiento es apical hacia arriba y vemos pocas ramificaciones secundarias, que es donde van a aparecer las yemas de flor y, por tanto, la fruta. En esta rama podemos ver, este es el brote del año y todas estas ramitas más cortas, que son dardos y lamburdas, están coronados por una yema de flor, que es donde acabarán estando las manzanas. Para conseguir estas fructificaciones cortas, una de las cosas que se puede hacer es abrir la forma del manzano en forma de copa, pero de una manera exagerada. Ya está y ya tiene esa formación en copa, pero siguió bajo esta rama, esta y todas las demás. Más o menos hasta este punto, lo que voy a conseguir es que de todas las yemas, estas laterales, salgan una cantidad muy grande de dardos y lamburdas, de esas ramas cortitas, que estarán con una yema de flor. Por tanto, para conseguir doblar de esta forma todo el árbol y abrirlo más todavía en copa, lo primero es crear en todo el perímetro una serie, colocar en el perímetro una serie de estacas de hierro, que van a ser donde agarraremos la cuerda que ataremos a la rama para bajarla. O sea que con la porra, íbamos metiendo unas balas de hierro por el perímetro. Esto es sencillo. Ahora, a la hora de bajar y atar la rama del manzano en el soporte metálico que hemos introducido en la tierra, podríamos utilizar una cuerda, pero ¿qué ocurre si lo atamos simplemente con una cuerda? Que la presión que va a hacer, la fuerza que va a hacer la cuerda y la presión sobre la corteza del árbol, van a provocar un punto, una herida, digamos, en todo el perímetro, porque toda esa fuerza se concentra en un punto muy estrecho. Entonces, el consejo que os doy es utilizar soportes que se suelen utilizar para intutorar árboles. Estos soportes son de goma, tienen una cierta elasticidad y tienen una superficie más ancha, entonces no vamos a hacer ese daño en un punto específico de la ramificación. Tenemos este tipo de soportes para intutorar y luego también tenemos esta tipología. Vamos a usar las dos. Entonces, metemos la goma esta para intutorar, que la podemos ir regulando al perímetro y, gracias a estas muescas que tiene la goma, eso nos permite atarlo en ramas más gruesas o menos gruesas, porque está pensado para intutorar árboles. Así, venga. Vamos para adentro. Bueno, y ahora lo que hacemos es, atamos la cuerda, eso sí, a la goma y, de esta forma, la fuerza que haga la cuerda queda amortiguada por la superficie de la goma. A ver, venga. Espera, 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 que aquí hago un jaleo. Venga, ramita para aquí. Esto lo bajaríamos más o menos así. Y venga, le damos unas vueltas y lo atamos. Tras arquear las ramas, ahora toca el momento de podar los brotes del año. Los vamos a reducir prácticamente a la mitad y ya dejaríamos este árbol en unas condiciones ideales para tener una fructificación sana, a mano y a tope. Venga, variedad además que me encanta esta. Este manzano es un Cochorange, una variedad inglesa espectacular. O sea que ya tengo ganas de esperar el año que viene a que salgan las manzanas. ¡Nos vemos! Bien, y nosotros continuamos trabajando. Ahora vamos a montar las patas. Así que la base de la pata es esta que tengo aquí. Más o menos suelen ser todas iguales. Los mecanismos son muy sencillos de colocar. Se coloca la base, se tira, fondea. Siempre que cuando tira fondo no se te caiga. Y metemos ahí. Rebelde con causa. Vale, metemos aquí otros dos. Y ya tenemos la base amarradita. Y después de la base, pues ya os imagináis lo que viene. La patita. Cogemos. Tapa. Un golpecito. Más o menos regulamos la altura de las patas. Todas en la mitad. Luego podremos ajustarlas. Una vez que coloquemos el mueble en su sitio. Ya lo tenemos. Ya está casi montado. Y para recubrir esto vamos a colocar unos zócalos. Serán tres piezas. Entonces vamos a cortar esas piezas. Ahora retiramos los plásticos protectores y unimos las piezas con estos ángulos que nos suministran nuestra propia tienda de arricolaje. Ya veis, son dos piezas de aluminio con una goma que nos van a permitir, ahora lo vais a ver, darles distintos ángulos a las piezas de aluminio. Así que ahí lo presentáis bien. Insertamos. Bueno, esto ya va tomando forma. Y ahora para amarrar los zócalos a las patas utilizamos estas grapitas que van aquí en el canal. Pondremos en las dos piezas largas. Ahí. Y ahora vamos a hacerle andar un poco a los zócalos, hacer un paseo por aquí por el taller. Ahí está. Venimos aquí. Y hacemos coincidir las grapas. Ahí. Con las patas. Así. Ahí lo tenemos. Ahí está. Perfecto. Pues nada. Cogemos el cubo. Pam. Dos tirafonditos. Tiramos aquí. Ahí. Con mucho cuidado. Vamos a buscar un calzo para que no sufra la puerta. Ahí está. Ahí está. Presentamos el cubo y marcamos los puntos donde vamos a colocar los tirafondos. Los atornillamos. Colocamos la hembrilla. Ponemos el estribo con su cadena y nos vamos a resumen. Comenzamos montando un módulo bajo de cocina en kit. A continuación, realizamos con el taladro los orificios para el asa de la puerta. Aprovechamos para hacer también el nuevo mecanizado que nos permitirá cambiar la dirección de apertura de la puerta. Y fijamos las bases de las bisagras en el interior del módulo. Con las bases ya colocadas, calculamos la posición de las bisagras en la puerta y realizamos los orificios guía con el taladro y una broca fresa. Protegemos el interior del mueble con cinta y plástico y ya podemos pintar los dos laterales y el canto frontal del mueble, así como el exterior de la puerta, utilizando para ello esmalte en aerosol. A continuación, lijamos la encimera de madera y la fijamos sobre el mueble con tirafondos. Atornillamos también el asa y las bisagras y ya podemos colocar la puerta en su sitio. Solo nos falta poner las cuatro patas en la base del mueble y rematar toda esta parte baja con un zócalo de aluminio. Colocamos el cubo con los tirafondos y para rematar nuestro trabajo, fijamos una cadena que sujetará la puerta cuando queramos mantenerla abierta. Como veis, todo comodidad y diseño en un mueble que no puede faltar en vuestras cocinas. Amigos y amigas, hoy en Brico la hemos clavado. Un mueble tres por uno. Fijaros, en la parte superior tenemos una tablita para poder trabajar los alimentos. Ahora, si tiramos del asa, tenemos aquí un cubo donde podremos almacenar los elementos orgánicos para hacer compost. Con 100 kilos de elementos orgánicos podremos hacer 30 kilos de compost, que es un abono estupendo, 100% ecológico. Aquí echaremos verduras, frutas, legumbres, los restos de la comida, como no, así, incluso papel y cáscaras de huevo, bolsitas de té, café, corchos, todo aquí dentro. Y si tiramos ahora de la cadenita, tenemos un lugar para almacenar distintos elementos que utilicemos en la cocina. Si es que os lo hemos puesto, no como la cáscara del huevo, os lo hemos puesto a huevo y en Bricomanía. El gesto de echar todo esto a un container es un pequeño toque y un gran paso para el medio ambiente. Amigos y amigas, nos vemos la semana que viene, pero antes os voy a dar un consejito. Cuando utilicemos la tabla, la mejor manera de conservarla y mantenerla limpia y sana es pasar un trapito, así, que no haya bacterias. Un chorrito, no tiene barniz ni nada, un chorrito de aceite de oliva, como si fuera esto una ensalada. Y con los dedos, pasáis bien por la superficie para que absorba, para que chupe bien, así. Y ya tenemos la tabla lista para un nuevo uso. Consejos os damos aquí en Bricomanía para toda la familia. Amigos, nos vemos la semana que viene aquí. Yo voy a seguir cocinando y preparando nuevas recetas para la semana que viene. Nuevo programa. ¡Venga! ¡Vamos a la guerra, compañeros! Uno y bueno como en la vida. Pueden ser siete y bueno. Estoy investigando. Amigos y amigas, no puedo saber.